Bueno, les comentaba que en esta sesión íbamos a tener unas proyecciones, pero antes de empezar con las proyecciones, me gustaría ver si alguien pudiera hacernos un resumen de un minuto, dos minutos de lo que platicamos ayer. ¿Qué es la responsabilidad? ¿Un minuto, dos minutos? Claro, ¿qué puede ser? No es un examen, no va a pasar nada. No, no, ¿qué por qué? Es un control, no, es un control. Es a ver si hemos atendido ayer. Un recordatorio nunca está mal. Sí, sí, claro. ¿Alguien? No sé, un montón, ¿eh? No hay eco, ¿eh? Bueno, a ver, estuvimos definiendo un poquito, intentando definir entre todas que supone el término de autonomía. Entonces, gracias a Beto nos fuimos acercando a que se tenían que dar unas determinadas condiciones para poder hablar de autonomía. El que hubiera realmente una fractura, que podía ser un momento concreto o más expandida en el tiempo. obviamente querer romper con el régimen establecido del Estado-Nación, porque no estaba realmente satisfaciendo las necesidades que podía tener, que se hablaba sobre todo como de territorio, porque es como el espacio así que podemos tener más claro definido, ¿no?, pero que podía ser una comunidad vinculada a un territorio o podía ser otra clase de colectivo. Hablamos de momentos concretos de la historia en los que se han podido dar esas autonomías, que a lo mejor a nivel actual, extrapolándonos las otras aquí, no localizamos bien prácticas concretas de autonomía. La palabra autonomía nos cuesta mucho y que la palabra autonomía también puede tener muchas definiciones, que no es una definición estanca, que es flexible y, bueno, más o menos así. Y luego ya vimos los casos de México que nos sirvieron como para entender a qué nos referimos, ¿no?, porque en un momento dado Paco apuntaba a varios ámbitos en los que para que una autonomía real se dé, esa gente que la está ejerciendo esté pendiente sobre ello, ¿no?, la autonomía en el ámbito de la salud, de la educación, de todas las cuestiones que pueden favorecer que eso se siga dando, ¿no?, y que… ah, y sobre todo el tema de la participación y del compromiso, que realmente no es una cuestión… en el momento que te vinculas a un… bueno, a un colectivo, a un agente que… que… que está ejerciendo esa autonomía, no se trata de hacer, pues una… o tener una responsabilidad puntual, sino que es prácticamente que no hablamos en ningún momento de militancia, pero una militancia constante también, ¿no?, y el estar permanentemente en… ejerciendo, pues, los papeles que te va tocando, pero de participación constante con ese colectivo. ¡Wow! ¡Aprobo! ¿Les parece? ¡Ya ponlo total, Carmen! Y se quedan cosas que me pones un minuto… ¡Ah, bueno! De todas maneras, cualquier cosa que vayamos agregando a este grupo, a este saquito que contiene las ideas sobre la autonomía, pues obviamente lo vamos agregando. La idea es que vayamos aterrizando las discusiones que tuvimos ayer al inicio, para que nos quiera una idea más clara y más concreta de qué puede representar la autonomía. Obviamente estamos partiendo de un ejemplo concreto, porque ese también es el eje del taller, que son las experiencias de autonomía en México, ¿no? Entonces, a partir de eso podemos extraer algo que nos permita al contexto particular de cada quien y a un posible contexto común. Bueno, vamos a ver algunos videos. Me parece que en la primera hora vamos a ver algunos materiales en video, ninguno dura más de diez minutos, y entonces vamos a analizar primero algunos que tienen que ver con el zapatismo directamente. Los dos primeros videos son fragmentos de un documental más largo, que bueno, que dura una hora y que les puedo compartir los links si les interesa como ver todo el material. Este... y muestran de manera general el panorama del zapatismo con motivo de sus 25 años de existencia pública. Esos materiales muestran fragmentos, no es todo a la historia, pero con eso creo que podemos empezar a darnos una idea. Entonces son los dos primeros, otros. Luego vendría uno que habla específicamente de la educación o de un pedacito de la educación zapatista, porque dentro del propio territorio zapatista no hay un solo modelo de educación, sino que cada zona tiene su propio proyecto de educación que funciona a partir de sus necesidades y características específicas. Y después iremos avanzando en otras experiencias. Nos vamos a concentrar en esta que es el zapatismo para iniciar y que yo creo que es la más... la experiencia más avanzada en términos de construcción de la autonomía en México. Entonces, bueno, no le suelto más rollo y empecemos con este material. ...a todas las bases de apoyo zapatistas, los mares, las juntas de buen gobierno y autoridades autónomas, al EZLN en su 25º aniversario. Sin su heroica resistencia y su valeroso ejemplo, nada de esto sería posible. Lucha, que siguen luchando sin cesar. No te rindas ni te vendas. Así seremos más dignos para nuestros pueblos. ¡Vivan los jóvenes y las jóvenes rebeldes del mundo! ¡Vivan los caracoles zapatistas! ¡Vivan los municipios autónomos rebeldes! Para nosotros vimos necesaria la lucha porque lo vimos que no nos tomen en cuenta el mal gobierno. Nos tratan como animal, sin derecho y despreciados. De hoy seguimos luchando y gobernando entre nosotros para cambiar el mal sistema de los capitalistas del país. Primero de enero, 1994. Primera declaración de la Selva Lacandona. El EZLN toma siete cabeceras en una acción simultánea. Declara la guerra al supremo gobierno. Anuncia las once demandas zapatistas a las que después se agregarían derecho a la cultura y a la información. ...sele a laован 지난... En el ejército zapatista. ¡V tranquilo, alegrado de México! ¡Alo revniere el gobierno del mundo! ¡Y armados! Nuestra noche es por la paz Y el más gobierno anuncia Tierra y destrucción Fecho, tierra, trabajo, paz Salud, educación, independencia Democracia, libertad Estas fueron nuestras demandas En la larga noche de los 500 años Estas son, hoy, nuestras exigencias 22 de febrero, 2 de marzo, 1994 Conversaciones en la Catedral de San Cristóbal Segunda declaración de la Selva Lacandona Convocatoria para la Convención Nacional Democrática De la que emane un gobierno de transición Y desemboque en una nueva constitución El 19 de diciembre de 1994 El EZLN dio a conocer al pueblo de México Y al mundo Pero sobre todo al mal gobierno La creación de 38 municipios zapatistas En rebeldía Como culminación de la campaña militar Paz con justicia y dignidad Para los pueblos indios Primero de enero, 1995 Tercera declaración de la Selva Lacandona Propone un movimiento de liberación nacional Encabezado por la Convención Nacional Democrática Ofensiva militar contra LZLN y sus bases de apoyo Órdenes de aprehensión contra la dirigencia Ataques y detenciones Más de 30.000 desplazados Cuarta declaración de la Selva Lacandona Se constituye el Frente Zapatista de Liberación Nacional Una fuerza política que forme parte De un amplio movimiento opositor El Movimiento para la Liberación Nacional Iniciativa de Ley de la Copopa El EZLN acepta el documento con reservas Y añade los solutivos de su consulta interna Más de 30.000 desplazados 22 de diciembre, 1997 Masacre de 45 personas en Actean Por un grupo paramilitar priista Cuando se generó el conflicto aquí en el Chenaló Entonces la gente empezaron a pintar sus casitas Los que son priistas Entonces nosotros decidimos poner unas banderas también Banderas blancas donde dice paz Ya cuando se realizó el enfrentamiento Ya sabían donde ya existen miembros de la organización Sea zapatistas, sea las abejas Cuando nosotros supimos Cuando enteramos de que si ya hay enfrentamiento Ya hay discriminación Ya hay amenazas Empezamos a hacer ayuno y oración Ya van casi tres días en el ayuno para pedir la paz y la tranquilidad Aquí en el municipio de Chenaló Llegaron los paramilitares Llegaron los paramilitares a masacrar a los 45 hermanos Hermanos y hermanas Hoy 22 de agosto del año 2006 Las víctimas y la sobreviviente de la violencia En aquel 22 de diciembre del año de 1997 El clamor y el reclamo de los 45 hermanos mártires de Actean Estamos concentrados hoy Para celebrar una vez más la conmemoración A nuestros fieles e indefensos Ocho años y ocho meses de la impunidad persistente A los hechos previos de la masacre de Arter Que cada 22 del mes se ha convertido para nosotros Día de nuestra voz indígena Sigue nuestro reclamo por la impunidad persistente Porque no se ha desarmado a los paramilitares No se ha aplicado en la justicia Contra los actores intelectuales Abril, mayo y junio de 1998 O sea, si la militar contra municipios autónomos zapatistas Esos paramilitares están respaldados Por el seguridad pública del Estado Es por eso que tienen miedo No tienen temor de entrar a maserrar la gente 19 de julio de 1998 Quinta declaración de la Selva Lacandona Consulta nacional respecto a la iniciativa de la COCOPA Y por el fin de la guerra de exterminio Grupos paramilitares actúan impunemente LZLN anuncia una marcha al Distrito Federal Para defender la propuesta de la COCOPA Exige tres señales para reanudar el diálogo Cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Liberación de los presos zapatistas Retiro y cierre de siete posiciones militares De las 259 establecidas en la zona de conflicto 24 de febrero 2001 23 comandantes y un subcomandante Dan inicio a la marcha del color de la tierra Y la dignidad indígena hacia la ciudad de México 28 de marzo 2001 Discurso de la comandanta Esther Ante el pleno de la Cámara de Diputados Cuando se reconozcan constitucionalmente Los derechos y la cultura indígena De acuerdo a la iniciativa de ley de la COCOPA La ley empezará a unir su obra A la obra de los pueblos indígenas Desde abril de 2001 Y ante la aprobación de la contrarreforma Sobre derechos y cultura indígenas El EZLM suspendió todo contacto Con el gobierno federal Y comunicó que no retomaría el camino del diálogo Las acciones violentas En los últimos días Han estado organizado El gobierno federal y estatal A través de grupos paramilitares Encubierto por la OVDIC Compañero, ¿usted no presentes? ¡Presente! 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 de enero, 2003 Más de 20.000 indígenas zapatistas Toman San Cristóbal Viene la segunda parte Primero de enero, 2003 Más de 20.000 indígenas zapatistas Toman San Cristóbal El EZLM condena la traición De los tres principales partidos políticos A los acuerdos de San Andrés Julio 2003 30 municipios autónomos rebeldes zapatistas Mares Anuncian cambios en su estructura y funcionamiento 8 de agosto, 2003 El EZLM Anuncia la desaparición de los aguascalientes Y el nacimiento de los cinco caracoles Y juntas de buen gobierno Proponen el plan La Realidad Tijuana En oposición a los planes neoliberales Como el plan Puebla-Panamá Van a escuchar Los que están lejos Compañeros, compañeras Hoy estamos demostrando Una vez más Somos fuertes para luchar Nuestra principal arma de lucha Ahora es nuestra resistencia Y nuestra organización De todos los pueblos Por eso estamos aprendiendo A construir nuestra autonomía Ya sabemos formar Nuestros municipios Autónomos Por todos lados Y también Ya tenemos las juntas De buen gobierno La única forma Para alcanzar lo que necesitamos Es organizarnos bien Hacer fuerte nuestra resistencia Y nuestros municipios autónomos Pero para que sean Para que se puedan hacer Esos trabajos Es necesario que todos participemos Que las mujeres no nos dejemos atrás Es todas mis palabras Democracia Libertad Justicia Desde las montañas De su oeste Mexicano Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandante General Del Egrésito Zapatista De Liberación Nacional México 9 de agosto De 2003 A las juntas De buen gobierno Zapatista A los municipios Autónomos Reventes Zapatistas A la sociedad civil Nacional E internacional Hermanos Y hermanas Reciban mis saludos Y los de todos Los oficiales Insurgentes Y milicianos De las armas Y servicios De nuestro ejército Zapatista De Liberación Nacional Nos felicitamos Por el nacimiento De las juntas De buen gobierno Son una base Muy importante En nuestra lucha Por el reconocimiento De los derechos Y la cultura indígenas En México Y una buena forma De tratar de resolver Los problemas que hay Creemos Que ya hemos cumplido Como es ETA ELN La parte que nos tocaba En estos cambios Hemos levantado Los caracoles Hemos construido Las casas De las juntas De buen gobierno Y hemos tratado De explicar Un poco Los cambios Así que ahora Les devuelvo El oído La voz Y la mirada A partir de ahora Todo lo referente A los municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas Se hablarán Por sus autoridades Y por las juntas De buen gobierno Con ellas Habrá que tratar También los asuntos De los municipios Autónomos Tales como Proyectos Visitas Cooperativas Conflictos Etc El ejército El ejército Zapatista De liberación Nacional No puede ser La voz De quien manda O sea Del gobierno Aunque el que mande Mande obedeciendo Y sea un buen gobierno El EZN Habla por los de abajo Por los gobernados Por los pueblos zapatistas Que son su corazón Y su sangre Su pensamiento Y su camino Nosotros estaremos Pendientes De defenderlos Que para eso Somos el ejército Zapatista El botán Zapata El guardián Y corazón Del pueblo Seremos Respetuosos Con todos Nuestros hermanos Indígenas Sin importar Su organización Su partido O su religión Siempre y cuando Nos respeten Y respeten A nuestras comunidades A nuestros municipios Autónomos Y a sus autoridades Para que nuestros Pueblos indígenas Puedan ejercer Sus derechos A la autonomía Y a la libre Determinación Así como Lo contempla En los acuerdos De San Andrés Firmados Por el gobierno General Y el EZN Y hecho Iniciativa De ley Por la COCOPA En noviembre De 1990 1996 A partir de ahora Los retenes Impuestos de control Solo se instalarán En casos De alerta roja Solo se revisarán Los vehículos Que puedan estar Transportando Ilegalmente Madera Drogas 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 Si es una necesidad De agua Si es una necesidad de agua No es igual a que Como el gobierno Federal Que lo manda A una cancha deportiva Que a él No se está fijando Cuáles son las necesidades Más urgentes Para mandar Y apoyar Y apoyar al pueblo Hay participación De compañeros Y compañeras De diferentes municipios Un trabajo rotativo De seis turnos Se relevan En cada ocho días Todo el mundo Ha escuchado La muerte De los aguas calientes Hace una no esperanza La esperanza Es una duda De que Cuando se rompe Nacieron Nacieron Para todos Por la acción De los sueños Y para todos Los pobres De mi mundo Un ejemplo A los sabatistas Para construir En un todo Que se muevan Muchas juntos Con los puertas De justicia Ya nacieron Ya nacieron Ya nacieron Los carácticos Y estamos A través de la sustancia La presencia De los juicios De los juicios De los juicios 19 de junio, 2005. Alerta roja. El EZLN anuncia un proceso de reorganización en su estructura político-militar. 28 de junio, 2005. Sexta declaración de la selva Lacandona. Un paso adelante en la lucha indígena. La Sexta invita a uniones de los que comparten esa definición con un reto, otra forma de hacer política, un objetivo, construir un programa nacional de lucha de izquierda anticapitalista y un destino, una nueva constitución. Es otra forma de decir, un nuevo acuerdo para una nueva sociedad. La Sexta propone también un modo, escuchar y aprender. Y propone cómo hacerse escucha y ese aprendizaje con otra campaña. La Comisión Sexta del EZLN realiza seis reuniones con adherentes a la otra campaña. De todo esto deberá salir no solo un pronunciamiento simbólico el 16 de septiembre, sino una agenda donde se precisa la otra campaña sobre la base de la reposición. Por favor compleja la intervención por el espíritu de la mesa, porque vamos a hacer la redactoría de cada reunión, estudiándose las dos. Como junta de un gobierno. Bueno, hasta aquí quería tener esta parte de historia. Antes de seguir al otro video, quería preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario sobre este primer momento. Es solo una muestra. Podríamos tardarnos mucho, les repito con varios ejemplos. Pero, pues aquí hay algunas pistas de lo que discutimos ayer. No sé si alguien quisiera comentar. También de dudas o de preguntas que les... Sí, lo que yo sí veo es que, bueno, que tengan más otra vez con mi obsesión, es que no han tenido muchos enfrentamientos, porque además enseguida intentaron que no fuese así, ¿no? O sea, lo que es enfrentamientos armados, no ha habido muchos, ¿no? ¿O qué? No, ellos no han disparado. Ha habido ataques. Eso es. Es decir, sí ha habido bastantes ataques paramilitares. Sí. Hay toda una serie de documentaciones, de documentos bastante grandes, bastante amplios, que registran los diferentes tipos de agresiones, los diferentes grupos, con mapas de qué región, de... en fin, y las fechas, ¿no? Entonces, a través de esos registros se puede hacer una estadística de cuándo aumentan los ataques paramilitares, a qué tipo de comunidades atacan, por ejemplo, y cuáles son los resultados de esos ataques. Ha habido muchas provocaciones en ese sentido, ¿no? No sólo de grupos paramilitares, también por parte del ejército. Entonces, el zapatismo, bueno, el EZLN estableció un acuerdo de cese al fuego, el 12 de enero de 1994, y desde entonces no ha disparado ni un solo tiro. Pese a que le han asesinado a varios de sus integrantes, el más reciente fue en mayo del 2014, un profesor de una escuela autónoma, el maestro galeano, fue asesinado por una organización paramilitar llamada OPDICT, que, bueno, tiene una aparente historia de izquierda en la región, pero que no dejan de estar vinculados a un partido político específico. Ellos atacaron la clínica del municipio autónomo, de forma de la sede del Caracol, y de, este, el profesor galeano lo torturaron, lo machetearon después, y después lo balearon. Y la respuesta del zapatismo no fue agredir a la parte atacante, como sí documentaron varios periódicos de nivel nacional, que hablaban de un enfrentamiento. Más bien fue un ataque, y la manera de repeler el zapatismo fue cerrar su territorio, y la respuesta fue reconstruir la escuela y la clínica, que fueron atacadas. No hubo una confrontación. Eso es importante dejarlo claro, que no ha habido enfrentamientos. Pero siempre tienen derecho a una autodefensa. Claro, pero... Son agredidos. O sea, sí, pregonar la paz, y la palabra, y la no sé qué, pero claro, cuando te vienen a tu territorio a agredirte, ¿qué otra solución tienen, más que defenderse? Sí, por eso no han depuesto las armas. Eso es importante. Como que hay un punto para ellos de respeto a un acuerdo que tienen, y a partir de ese respeto, que es un cese al fuego, construir mecanismos de justicia y no de venganza, que es una distinción importante dentro de la... Sí, sí, claro. Incluso de la izquierda, ¿no? La venganza suele ser más vinculada a la respuesta visceral, a tienen que pagar, ¿no? Entonces ellos más bien procuran apelar mucho a la construcción de una justicia que realmente cumpla las expectativas de las comunidades, a pesar de lo doloroso que puede llegar a ser la pérdida de un miembro, grande, chico, mediano, mujer, hombre, es una pérdida dolorosa porque el ataque es con odio, es con saña. Bueno, ya les mostraré ahorita un video de un ejercicio que hacen, que me parece muy interesante, de mostrar el músculo en un acto público, y unos compañeros reporteros hicieron este video, que no dice mucho, pero en discurso, pero sí en imágenes. Tiene que ver un poco también con esta cuestión de no repeler, pero tampoco de oponer las armas. Puede sonar una contradicción, pero tiene que ver con la... Yo voy a apuntar una hipótesis ahí, que no sé si es posible, la presencia en el ejército zapista de liberación nacional de comandantes, con un papel activo, no decorativo y no... Sí, no sé. No tal, porque al final es una forma de entender las armas como un mecanismo de defensa. A mí me parece esa diferencia entre defensa y venganza, ¿no? Lo normal en una cultura de armas patriarcales a mí me matan a uno, yo te mato a dos. A mí me atacas, yo te ataco. No, es un tema de defensa y de cuidado, de autocuidado, y saber que si tú repeles el ataque, como venganza, va a haber más muertes, va a haber más sufrimiento, va a haber más dolor, no es posible construir autonomía. Y la palabra esa de Marcos cuando se crean los caracoles, que dice hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, vamos a seguir armados, vamos a seguir defendiendo, pero ya no vamos a tener ese papel tan protagónico, ¿no? Es también, hay un momento para cada cosa y que las armas se podrían comer en la construcción de la autonomía, ¿no? Es la sensación que me da. Y no sé, Marina, si el tema de la mujer tiene algún peso... Sí, no, enormemente. O sea, por ejemplo, o sea, incluso en el mismo video dice, ¿no? Que a petición de las comandantes, las zapatistas, es que no hay alcohol y drogas en el territorio zapatista, y eso nos hace un reconocimiento del papel del alcohol y las drogas como una forma de corregir. Y de violencia. Y de violencia, de crecer violencia. Y igual, yo siempre me gusta mencionar esta cosa de que una de las primeras leyes del zapatismo fue la ley de... La Ley Revolucionaria de Mujeres. Antes del sepulcro. Antes del sepulcro y del zapatismo emite una serie de leyes. Fue la Ley Revolucionaria de Mujeres, la Ley Revolucionaria de Tierras, por ejemplo, que se conoce menos, pero que tiene toda una estructuración para organizar la recuperación de las tierras, la producción, la colectivización, regir los trabajos agrícolas, y así hay una serie de leyes que se emiten casi un año antes... En 93, de la salida pública del ZLN. O sea, son leyes internas de ellos, por así decirlo, y por ejemplo, la de las mujeres es muy importante porque establece que no hay... O sea, como que hay este cliché en México de que entonces la opresión de la mujer en los pueblos indígenas es parte de la tradición. Entonces, que hay que destradicionalizarse para poder tener un femismo, pero en realidad, o sea, los femismos más avanzados en México son los de los zapatistas. O sea, porque tienen esta idea de que yo no tengo que dejar de ser quien soy para que me dejen de pegar, ¿no? O sea, yo quiero tener un trabajo digno. Y ahí la cosa de las dos leyes, la de la tierra y la de las mujeres es importante porque son sobre la creación de la vida. Sí. Oye, a mí me ha ido a más... No, no, no. Me queda una duda. ¿Qué interés tenían los paramilitares de ir contra ellos? ¿Ideología solo o apoderamiento o apoderarse... Destrucción de la organización, o sea, fractura de la organización. Pero, ¿por ideología o por conseguir los territorios esos? Pues, no sé si por una ideología específica. Porque solo por ideología... Los grupos paramilitares, en este caso, en concreto de Chiapas, pertenecen a dos partidos políticos. O sea, son grupos de choque de dos partidos políticos. El PRI, que es el partido histórico que gobernó México... No sé si sigo, Bernardo, pero eso es otro... Este... Tuvo el poder en México. Tuvo el poder en México 72 años. Sí. De Pita. Y el otro partido político que es una disidencia de este mismo, que es el partido de la Revolución Democrática, el PRD, y son los dos que encabezan... Que no son... Ninguno de los dos se declara de derecha, ¿sí? El PRI es un centro progresista, oficialmente. El PRD está en la internacionalización. Y el PRD es socialista, no sé qué, y bueno, en fin. Entonces, estos dos grupos políticos establecen y construyen grupos paramilitares que atacan al zapatismo porque lo que quieren es mermar su capacidad de influencia, su capacidad de acción, su presencia en determinadas regiones. O sea, es como una lucha entre partidos, por decirlo de alguna forma. Una lucha de dos partidos contra una fuerza política que cambia la dinámica y que va a ser... Exacto. Subierte ese orden de dominación. Sí. Y entonces va a generar menos militantes y menos posibilidad de control del Estado. Del Estado geográfico, ¿Y el papel militar del Estado? Porque, bueno, yo no considero esto como una rebelión porque no hemos visto así. No lo sé. Entonces, el papel de, bueno, una rebelión... Bueno, todavía tiene una declaratoria de guerra contra el Estado. El zapatismo, su primera declaración fue declarar la guerra al Estado y al Ejército. pero las cosas se han modificado, digamos. Sí, al día de hoy eso iba a preguntarte que el retrocaído ya al presente ¿cómo está esa situación? Porque es interesante saber eso. Yo creo... la historia, pero hoy ¿cómo está el tema allí? Pues el gobierno mexicano expidió órdenes de aprehensión contra la comandancia, contra prácticamente buena parte de las bases políticas del zapatismo. Pero, dado que ha pasado mucho tiempo y no los ha podido detener... No varía mucho de un presidente a otro... No, no, no. Esa parte no y ya caducaron, ya se determinó los plazos de las órdenes de aprehensión. Entonces, oficialmente ya no hay una nueva orden, pero... pues digamos que no ha variado mucho. O sea, no son un aliado político, son un ente que en mayor o menor medida se ha utilizado de parte del Estado como un capital político. Por ejemplo, la alternancia con... la alternancia partidista con Vicente Fox. Él hizo mucho alarde en su campaña de que iba a solucionar el conflicto en Chiapas en 15 minutos. Se me fue un poquito el tiempo. Sí. Podría ser el solucionado. Y entonces, él intentó reactivar las negociaciones, ellos pusieron tres condiciones que no se cumplieron más que algunas y entonces hubo un proceso más bien de... de parte del zapatismo de interpelar a la sociedad civil para que se presione al aparato legislativo y entonces se aprobarán las leyes que se habían firmado en el año 96. Eso, bueno, tuvo unos resultados diversos, pero finalmente el Estado no aprueba la ley que él mismo firmó. Y entonces la respuesta del zapatismo desde ese momento es romper toda negociación y todo contacto con el Estado para construir de manera pues mucho más concreta este proceso de autonomía que son las juntas de buen gobierno y los caracoles. De eso sí, brevemente los caracoles, digamos, la zona zapatista tiene cinco zonas. Vimos un par de mapas aquí. Esa zona de control son cinco zonas grandes. Yo creo que ahora estará en un 55% del Estado del Estado de Chiapas. Entonces, cada zona tiene un caracol que es como si dijéramos algo así como la cabecera municipal o la capital de esa zona. Y entonces ese caracol que así se llama es la sede de las juntas de buen gobierno. Entonces, las juntas de buen gobierno organizan y administran diferentes gestiones y, digamos, ámbitos, la educación, los trabajos colectivos, los trabajos productivos, en fin, un montón de cuestiones. Y dentro de cada zona hay diversos municipios autónomos que son lo que llaman aquí mares, municipios autónomos rebeldes zapatistas. Entonces, esos municipios tienen también al interior sus asambleas, sus comités y tienen representatividad en las juntas de buen gobierno. Entonces, todas las decisiones no las toma la junta de buen gobierno. la toman las diferentes autoridades comunitarias de los municipios y llevan ya las decisiones discutidas, consensuadas, hacia las juntas de buen gobierno donde se vuelve a hacer una discusión y la decisión que se tome se vuelve a bajar hacia las estructuras más de base. Es complicado por esta cuestión que lo que preguntaba José Luis de cómo cómo se toma una decisión es complicado digamos si por ejemplo llega un periodista y quiere hacer una entrevista a las autoridades de la junta de buen gobierno de tal caracol pues le dicen espera tantito aquí sentado te sientas en una casita y entonces las autoridades van consultan consultan obviamente le piden al periodista qué quiere hacer por qué lo quiere hacer qué va a obtener de ello todo esto lo consultan y una vez que se consulta y hay un acuerdo en las diferentes niveles de gobierno entonces ya se le dice bueno ahora sí pasa pero nosotros o no pero cuando pasan también hay una participación de la gente no es que te digan bueno haz lo que tú quieras o no hay una asumen las propias autoridades o las personas esa actividad como propia y van también discutiendo hasta que se llega a una actividad que les parece adecuada no solo por poner un ejemplo de que no hay una imposición sino hay una discusión siempre y una toma de decisiones que trata de considerar todos los niveles de organización bueno yo igual le he hecho una pregunta a Hugo pero la iglesia ¿dónde está? ¿la iglesia católica? la iglesia la iglesia porque hay iglesia católica pero no la a ver en chapas hay una tradición desde los años 60 70 de una reestructuración de la iglesia católica como tal digamos digamos que la arquidiócesis de San Cristóbal que es la arquidiócesis más importante del estado que no es la capital San Cristóbal de las Casas la capital es Tuxtla Gutiérrez como si no existiera es fea este y la arquidiócesis estaba dirigida por un arzobispo pánico muy de esa tradición de la iglesia progresista de la teología de la liberación el táctico Samuel Ruiz Monseñor Samuel Ruiz este durante muchos años toda su diócesis se encargó de gestionar una reinterpretación de la cultura maya de las culturas mayas que ahí conviven junto con la iglesia en función de la iglesia para los pobres digamos esta idea de construir el paraíso de la tierra y no esperar a morir entonces tienen una se gestan como estas ideas y esta recuperación esta necesidad que tienen los indígenas también de fortalecer su identidad de fortalecerse como sujetos históricos y entonces generan una corriente de iglesia católica maya muy interesante que obviamente al resto del país le pasa le pasa de noche y entonces es la que más o menos tiene mayoritariamente presencia en las zonas zapatistas de hecho varios de los comandantes zapatistas son o fueron catequistas y párrocos de esta corriente que bueno cambiaron sus actividades pero pero tiene que ver con una construcción y una reconstrucción de la identidad maya como pueblo que tiene una historia que tiene una historia larga y que se compone de una diversidad importante ese es más o menos el tipo de iglesia aunque en el estado hay mucha presencia de iglesia católica más de corte tradicional están los evangelistas que están creciendo en un número de presencia y también hay una importante presencia de las del islam más o menos nuevo más o menos nuevo es fuerte ¿no? sí es fuerte es fuerte es fuerte pero en el estado de México en el estado de Chiapas más que en el resto del país pero pero es muy particular ver a no sé celtales o chiles musulmanes que cambian sus nombres o sea porque no dejan de ser su identidad no pierden su identidad maya esa no se va pero la mezclan con el islamismo es algo muy interesante entonces toda esta confluencia sigue sigue estando ¿no? en la zona zapatista no se da tanto porque la estructura organizacional de estas religiones no embona con el zapatismo sin embargo de parte del zapatismo pues tampoco hay una cuestión prohibitiva ellos lo dicen ¿no? nosotros vamos a atender a todo mundo sin importar su procedencia su religión siempre y cuando respeten el territorio en el que están y eso va también para los servicios de salud los servicios de educación entonces muchas indígenas que no están dentro de la estructura del zapatismo y que incluso están bajo el amparo de los partidos políticos llevan a sus niños a las escuelas autónomas hay comunidades mixtas también de una parte es zapatista la otra es prista y la tercera es apartidista y entonces no sabe muy bien para dónde pero la escuela atiende a los hijos de todas las tendencias porque es la que da mejor resultado la que tiene mayor seguimiento y también las clínicas como no cobran entonces en lugar de ir a una clínica del estado que oficialmente no cobra pero en la vida de los hechos si lo hace o donde no hay medicamentos o no hay ni siquiera las ganas de atender van a la clínica zapatista y ahí les atienden y ya están realizando operaciones incluso o sea ya tienen un equipo médico con esa capacidad de atención en mitad de la selva ya y la economía por ejemplo va ligada con esa política o funciona al margen de al margen no porque siempre al margen no puede funcionar siempre estará con la política que dirigen los zapatistas pero ¿cómo funciona esa economía? bueno básicamente tienen cooperativas digamos la gente tiene su propia producción familiar que puede ser agricultura que puede ser textiles que pueden ser también ganadería dependiendo la zona pesca de agua dulce y en otro sentido digamos es la economía como inmediata luego tienen las cooperativas que realizan estas actividades entonces digamos si yo soy una mujer que borda blusas puedo tener las blusas que bordo y tener mi tiendita pero también participo en la cooperativa de textiles en donde una parte de mi producción beneficia a la comunidad y sobre eso también las cooperativas de café bueno aquí venden café zapatista en la red zapatista este entonces van mezclando una economía más básica más familiar básica es una manera rara más familiar más cercana y con una economía pues de mediano tamaño que tiene que ver con la colectividad pero existe intercambio económico entre la zona entre la zona exactamente entre la zona zapatista y la zona digamos normal la cashland la de los mestizos sí o sea sí por ejemplo a mí me ha tocado ver cómo gente que vende ropa usada por ejemplo que se da mucho en México va con sus grandes paquetes de ropa va a la zona zapatista llega a una comunidad y toda la gente de la comunidad se acerca es como hasta una fiesta pone la ropa y la intercambia ah pues tú necesitas café frutas verduras no sé qué te la intercambiamos por por la ropa pero también los compañeros zapatistas venden hacia afuera a base de una economía digna de un precio justo venden el café venden los textiles hacen botas hacen diversos trabajos y tienen lugares específicos y hay toda una red de solidaridad de apoyo que se ha gestionado para poner en venta los productos producidos por las comunidades zapatistas y que ese dinero vaya directamente pero se usa la moneda ¿está el peso en el paje caro? pues mira si se usa oficialmente pero la verdad es que no se ve mucho pues yo estuve siete años en una en una en una comunidad y usé poco dinero porque no o sea no yo bueno compraba una lata de chiles en la tienda este unos dulces de vez en cuando y ya todo lo demás lo proporcionaba no la organización político-militar sino las comunidades y el intercambio era gestionar planificar un proyecto educativo que nos tenía físicamente en el lugar y entonces pues era digamos que la camiseta dormida comida si teníamos un lugar para dormir un lugar para comida como el resto de la gente y a veces comprábamos unos chiles o unos huevos para hacer algo porque teníamos horarios a veces distintos a los de el resto de el comedor o la cocina teníamos que hacer una reunión en la madrugada o en la noche entonces para aguantar pues comíamos algo y eso era ya era un coste nuestro pero digamos un kilo de huevos en un mes es un gasto casi inexistente o sea no es particular esta cuestión del dinero porque bueno pues sí si existe pero pero también porque han desmonetarizado las relaciones o sea cuando tú todo el intercambio interno en la comunidad no se basa en el dinero sí consigues que el dinero sea un elemento complementario en el centro de la vida pero aún así no tiene moneda propiedad no en otras partes de México existe un proyecto que se llama ¿cómo se llama Marina? el tinín tinín tunín tunín ¿no? hay una moneda alternativa que uno va y deja digamos paga en una caja no sé dejo 100 euros y entonces me dan mis este mis papelitos como los bonos los vales y con esos vales puedo comprar cosas comprar intercambiar en diferentes tiendas se da en Tepoztlán eso seguro tunín ¿túmín? túmin y entonces tengo mis valesitos pero es un experimento que es muy interesante porque no es solo una región en Veracruz hay en Morelos como en varios estados en zonas específicas y bueno pues eso sirve para fortalecer más bien la autonomía económica local ¿no? este sí eso es una es una cosa interesante lo del dinero les quería mencionar antes de seguir al otro video una pregunta que quería hacer dime veo que hablan todo en castellano y me sorprende porque tendrán ahí hacia afuera es en castellano y pues ellos mantienen la gente que tenga lo mantiene y a la hora de relacionarse ¿han tenido dificultad con la interpretación o con algo? claro Marcos o toda la gente igual no conocía los idiomas de allí que además son muchos bueno el finado Marcos este no conocía pero aprendió ya aprendió como la o sea como todos los que no saben tienen que aprender este al interior por ejemplo la experiencia más personal cuando estábamos trabajando en la parte educativa de una zona todas las sesiones de trabajo se daban de manera trilingüe o trilingüe porque ahí el tojalabar no se hablaba mucho este pero entonces dábamos unos contenidos sobre la historia de la revolución mexicana entonces había personas de los mismos promotores de educación que se encargaban de traducir y por ejemplo en el pizarrón escribíamos algunos conceptos o construíamos alguna idea y se traducía y los compañeros también iban explicando a los demás y entonces teníamos al final materiales en Celtal en Sotzil en Chol y en Castilla todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo los informes las discusiones hacia afuera pues hacia afuera es más complicado pues porque el resto del país vamos el resto de Chiapas no habla ninguna lengua maya y entonces también este papel que tiene que tuvo en su momento el subcomandante Marcos de vocero y de interlocutor tiene que ver también con esta cuestión de traducción no solo de lengua sino traductor cultural de un mundo hacia otro les quería compartir brevemente los principios del zapatismo los principios políticos a partir de los cuales se rigen las juntas de buen gobierno son muy sencillos pero no tan sencillos el primero es obedecer y no mandar el segundo es representar y no suplantar el tercero es bajar y no subir el cuarto es servir y no servirse el quinto es convencer y no vencer el siguiente es construir y no destruir proponer y no imponer y todo esto consolida el espíritu fundamental de la política del buen vivir que es el mandar obedeciendo en la entrada todas las políticas ese es importantísimo para todos y es como el centro ¿no? entonces bueno hay toda una idea quisiera un código ético total es un código ético claro entonces si quieren seguimos al siguiente video que es una visión muy breve al tema educativo que me parece importante por lo que representa la educación en una sociedad importantísimo y después si quieren le seguimos a más porque falta chelando las familias mayas del sureste mexicano están trabajando para construir un mundo mejor a través de la creación de escuelas autónomas son los zapatistas y están inventando nuevas formas de enseñar y aprender escuelas para chiapas presenta la serie de videos enseñando chiapas segunda parte una introducción a la educación zapatista por más de 30 años las y los zapatistas han organizado sus comunidades para defender sus derechos humanos básicos y crear un mundo mejor se cubren el rostro en público para decir somos zapatistas trabajamos por la libertad y para crear un mundo mejor más de 500 años de represión violenta y terrible explotación han negado al pueblo maya las más básicas formas de dignidad humana incluyendo el derecho a la educación el gobierno no daba maestro pues lo que quiere el gobierno es que estemos toda la vida así en esclavitud y así es que nuestro padre pues no nunca ha entrado en la escuela así así me dieron ignorante pues porque no no había maestro en ese tiempo hoy los estudiantes indígenas siguen enfrentando discriminación y maltrato en las escuelas gubernamentales sus hijos tienen buena educación sus hijos de los ricos para los pobres nada porque no quieren que se despierte por eso pues este ese es lo que hace el gobierno que no manda este desde el levantamiento zapatista en 1994 la creación de su propio sistema de educación ha sido parte esencial de su esfuerzo para construir comunidades sustentables a pesar de vivir en pobreza extrema y contar con experiencia limitada las escuelas zapatistas empezaron a florecer dentro de casas pequeñas chozas y hasta en el campo al aire libre las y los zapatistas nombran esta nueva forma de enseñar y aprender la otra educación la otra educación empezó desde el corazón y en el pensamiento de nuestros pueblos donde se habló por una demanda que es la de educación se decidió formar esta nueva educación pero ya autónoma y para que tengamos nuestra propia educación nuestra propia lengua nuestra propia cultura y tradiciones hoy las escuelas zapatistas ofrecen acceso equitativo a la educación para niñas y niños además todos los y las estudiantes aprenden a leer y escribir en su primer idioma y en español y hasta la palabra maestro ha cambiado los zapatistas les llaman promotores y promotoras de educación y ven el proceso de aprendizaje como un intercambio entre familias estudiantes y promotores y promotoras los promotores de educación son voluntarios sus comunidades los apoyan con comida y techo juntos las comunidades y los promotores deciden qué deben aprender los y las estudiantes cómo deberían ser enseñados y cómo evaluar lo que han aprendido uno de los aspectos más revolucionarios de la educación zapatista es que los y las promotores son elegidos de sus propias comunidades y hablan el mismo idioma maya que sus estudiantes las y los estudiantes aprenden dentro y fuera del aula cultivan comida orgánica mientras estudian materias como matemáticas arte educación física literatura y ciencias sociales los y las estudiantes aprenden acerca de la cultura mexicana y sus raíces mayas estudian la historia del movimiento zapatista y cada alumno y alumna aprende las demandas centrales educación tierra trabajo techo comida salud cultura independencia información libertad democracia justicia y paz la educación zapatista se fortalece cada día más hoy las y los jóvenes mayas que crecieron con el sistema de educación zapatista son líderes en las escuelas clínicas y hospitales trabajos de agroecología y otros trabajos colectivos y las juntas del buen gobierno zapatista así como los niños y niñas aprendan la buena educación para que estén en la cabeza porque estamos luchando porque somos zapatistas para más información acerca de chiapas y el movimiento zapatista incluyendo videos textos y otros materiales para educadores y estudiantes visita www.escuelasparachiapas.org www.escuelasparachiapas.org vamos 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 adelante para que salgamos en la lucha grande porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas bueno este es un ay Dios este tipo este un comentario sobre la educación este es un una reseña muy resumida cada zona tiene sus particularidades su estructura pero comparten muchas de estas cosas por eso me animé a compartirles este video y el acceso a la universidad como hay hay unas un par de lugares en San Cristóbal de las Chiapas uno en particular que es el SIDESI que es la universidad de la tierra donde lo que pasa es que la estructura de la universidad y toda esta idea se ha discutido ampliamente pues hay una crítica al sistema a la estructura de la universidad o sea no es necesario ir a la universidad entonces más que una universidad tienen un centro donde aprenden niveles diferentes de ciertos oficios oficios nuevos conocimientos que no solamente van en lo técnico sino también van en la construcción de conocimiento en la parte de reflexión y ahí es donde intercambian mucho constantemente con gente que viene de todo el mundo a compartir a construir sus seminarios pero no es una estructura universitaria y dice la universidad de la tierra aunque se le llama así tiene otra lógica sí totalmente simplemente coge ese nombre pero entonces más bien es esta cuestión de tampoco hay un reconocimiento del estado de esta educación ellos no tienen un título no eso no porque no lo necesitan independiente autónomo bueno que no necesitas que nadie te valide es la vida diaria en el trabajo cotidiano en el que te valida en este modelo occidental la universidad en América Latina como en buena parte del mundo está occidentalizada y es una estructura inventada acá y traspasada alguien te valida un profesor te valida la universidad te da un título luego haces un máster que dice que sabes hacer cosas parte del reto parte del reto es decir nadie me tiene que validar más allá de mi comunidad y mi praxis pero de todas formas en ciertos casos conocidas que antes hay clínicas que ya están empezando a operar mejor que validar alguien quien va a operar exactamente necesitan profesionales pero ¿quién dice que eres un profesional? son profesionales ¿tú estás segura de que toda persona que estudia medicina aquí está capacitada para ser un buen médico? puede saber la técnica pero puede tener la empatía humana no obviamente se forma pero no pero le valida o sea se forman digamos la formación no es lo que se está poniendo en duda te está poniendo en duda el pasar la ¿cómo digamos? el prestigio en un título la práctica es lo que te valida también fue curiosidad saber si o sea cómo funciona la evaluación de los alumnos ¿cómo va a funcionar aquí hoy? ¿existen las calificaciones? no, no existen las calificaciones ¿qué hay las calificaciones? ¿cómo funciona? hay un proceso de bueno le llaman o evaluación o valoración ahí dependiendo los nombres se discute pero digamos también es un proceso de que cada quien da su valoración del proceso cognitivo no de si yo tengo paseo o no paseo eso no y entonces por ejemplo nosotros lo que hacíamos ahí y eso ya es más una anécdota cuando llegaba el momento de la valoración a mí me daba mucho pesar porque me daba miedo ¿no? que me valoraran o sea en realidad yo como agente externo en otro contexto un catedrático no se le evalúa al contrario se le reconoce la burrada que diga y entonces en este caso como un invitado para asesoría en ciertos términos invitado por la organización nos pusieron en un papel en donde íbamos acompañando a los promotores a darles a hacer una valoración colectiva junto con los que se estaban formando y entonces había ciertos criterios ¿no? como si se había tomado en cuenta las lenguas si se habían tomado en cuenta las diferencias de contexto otra serie de la valoración es más bien ¿qué es lo que hay que mejorar? para que el trabajo siga siendo bueno siga teniendo resultados para eso tiene que haber unos resultados primero y entonces hay que valorar los resultados como sea pero no es una cuestión de el niño tiene seis y entonces bueno es una mala calificación y te genera una angustia no eso no Dios bendito eso no existe le da la sensación un poco de que vive en un reducto o sea un poco fuera de bendito reducto bendito reducto bueno ahora México se parece mucho a esto el primero de la clase se acabó pero hay dos cosas para mí un síntoma que no me parece casual yo cuando veo imágenes de una escuela y la mayoría de los niños y las niñas están riendo yo digo aquí ha cambiado algo nosotros estamos viviendo ahora con la hija de unos compañeros de la vorágine educada aquí en un colegio público ¿cómo le llamamos? alternativo experimental donde no hay notas donde nadie dice esta niña ha pasado o no ha pasado donde hacen yoga en las mañanas donde no hay horarios exactos donde decir eso es aquí en Santander colegio público es un reducto claro ahora Ari esta niña tiene que pasar a secundaria y su crisis es que ahora le van a poner nota la van a juzgar todo el tiempo esta niña es brillante pero lo que no puede ser es contra no, no no, no no esa niña está mucho más preparada que otros niños para enfrentar ese problema porque el nivel de madurez que tiene es que está en crisis porque como cualquier ser humano se tiene que enfrentar una cosa compleja está en crisis pero tiene mucha más madurez que la inmensa mayoría de niños que yo conozco para enfrentar esa crisis ha sido y ahí entra la duda sus papás han optado por tener un reducto hasta secundaria no, han intentado dentro de lo que la vida les permite hacer algo más humano y más otro método otro sistema ahora México se parece mucho a esto la gente si no o sea no es que sea un reducto pero buena parte del país es así no es que exista una diferencia brutal en el contexto natural en el ambiente hay diferencias de clima hay diferencias de zona pero México no es un país industrializado en su mayoría y otra cosa que vivan en una zona rural no implica que no sepan nada del resto del mundo saben perfectamente de todo y están capacitados en tecnología en moverse en información oye preguntas que nos hacían oye y nos puedes hablar de eso que se llama la comuna de París y no sé y entonces y no sé quién fulano y no sé quién hay una cuestión ahí también de fractura de nuestras valoraciones y otra de las cosas que decía ella de los cuales yo no estoy en acuerdo con el video es que dice a pesar de que viven en una situación de pobreza extrema este siguen haciendo pobreza pobreza la de tener que trabajar 10 horas en una ciudad vivir en una ciudad dormito dormir en una ciudad dormitorio y no salir de ese círculo nunca eso es pobreza y hay otro elemento pero no sé si veo como si fuera un paraíso cerrado allí no no se les ve felices ahí pero de cara visto desde fuera es como si vivieran en una especie de paraíso ahí cerrado igual lo que tenemos es envidia como muy natural como si retrocediéramos a siglos donde todo era así tan natural es muy avanzado no a ver pero quiero decir retrocederá en el tiempo en cuanto a que parece todo como muy natural muy bucólico muy en contraste con 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 la mayoría del mundo a ver la minoría es que es que lo curioso tenemos tan tan internalizado desde desde que nacemos en el sistema en el que estamos de que somos la mayoría del mundo que esta es nuestra mejor manera de vivir es que es muy discutible que sea la mejor manera y desde luego no es la manera en la que vive la mayoría del mundo no es una minoría es una filosofía de la vida que me gusta no 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 es una realidad es una realidad es una realidad si no digo para el estudio quiero decir no pero mira te has dicho una cosa que es es que así dices tú pues es una filosofía de la vida esto maravillosa tal pero a ver si pero esa filosofía se basa en hechos concretos esa filosofía se basa en una realidad y en consecuencias de esa realidad muy concretas que es que la mayoría del mundo vive en condiciones muy jodidas y la minoría y la minoría del mundo vive en condiciones mejores gracias a que el resto y en lo material o sea solo hablando de lo material ya después nos podemos ir a la superestructura una cosa importante que pasa con esto es que yo siento que o sea como mexicana una de las cosas que a mí me parecen más violentas en el sistema que hemos vivido siempre es que la única manera de adquirir conocimiento era saliéndose de la comunidad la única manera de avanzar o de crecer o de desarrollarse uno como individuo era saliéndose de la comunidad y eso implicaba forzosa o sea la migración forzada o sea en el fondo y lo que posibilita este tipo de modelos es que ya no es necesario abandonar tu lugar tu familia quién eres para poder crecer o para poder desarrollarte o tener más conocimiento y eso para mí es fundamental o sea nosotros podemos percibir de fuera pues es que no pueden ir a hacer un doctorado afuera pues sí podrían si quisieran el gran cambio es que tal vez ya no quieren o sea porque tal y eso sí es o sea eso choca con nuestra propia idea de la manera como nosotros entendemos el desarrollo individual del conocimiento pero para mí eso es un logro ¿no? eso es como la idea como la idea que tenemos aquí o que tiene aquí sobre todo la clase media o la clase media alta de que que es lo mejor para la educación de sus hijos que se vayan a Estados Unidos que se formen en Estados Unidos o a la universidad por defecto pero si pueden mandar a Estados Unidos mejor ¿por qué? porque entendemos la educación como un trampolín para ganar más dinero para triunfar socialmente en base al dinero esa es la máxima idea educativa desde desde que somos pequeñitos oye igual unos padres se acomplejan si o se orgullecen cada vez más si su hijo cada contra más pronto aprende a andar mejor y si no aprende a andar o si no aprende a leer y a escribir a tan se empieza a preocupar o sea nos preocupamos de unas cosas porque vamos canalizados a la competición al triunfo económico por encima de lo que sea entonces si tienes pasta hay que ganar mucho dinero para poder dar a tus hijos una educación de calidad la educación de calidad es que vaya a la universidad más prestigiosa de Estados Unidos primero que se formen en el colegio del Pilar en Madrid porque así se va a juntar no con la chusma sino con gente con la que van a medrar y esa es la historia yo sí quería decir dos cosas que son quizás más de su lectura una lo que decías tú Marina no es en México es en el mundo occidental yo soy un migrante forzado yo desde que nací me dijeron aquí no puedes prosperar no vas a poder formarte la universidad de aquí es una mierda además ni siquiera ve a la universidad la de aquí no vale y efectivamente a los 17 años migré forzadamente a Madrid porque ahí es donde estaba y de Madrid a no sé dónde y tal o sea que es un modelo que yo creo que no es casual porque lo que hace es romper las comunidades romper los lazos de afectivos romper las redes de acompañamiento y además en el caso rural que es lo que hemos vivido aquí rompe la ruralidad porque vivir en el campo es ser un ignorante es equivalente aquí es equivalente y ahí es igual es un modelo industrial capitalista en fin pero voy al fondo después de que se ha hablado de la estructura cómo eso rompe cualquier sentimiento de comunidad solamente te deja atado por un fino hilo a la familia directa un fino hilo un fino hilo de contacto si es que la tienes pero yo por ejemplo estoy completamente desenraizado yo no tengo ningún nexo con mi historia y eso significa un triunfo porque te individualiza y ya sabes a quien pueda consigue más títulos o consigue un trabajo bueno pero ya no es un tema y el hecho de poder vivir en el lugar donde has nacido vivir de una manera plena al menos la posibilidad de elegirlo luego tú decías me quiero ir a hacer un doctorado me voy pero es que puedo optar por quedarme sin renunciar necesariamente a nada y lo otro que quería decir es ahí sale como en el colegio como en el mitad de alzar cuando esos lazos no están rotos en la escuela ya no es un tema de profesionales que te enseñan o que facilitan tu aprendizaje como se dice ahora sino que la familia está involucrada la comunidad elige quién es el promotor o sea hay un tema de cuidados generales ¿no? y de la escuela en el proyecto uno de los principios educativos es la escuela es la comunidad claro claro y no es no es un repositorio de niños y niñas donde los dejas los cualifican y los sacan al mercado laboral porque tampoco hay mercado laboral como tal es otra cosa yo sí yo creo que no es esto no es el mismo no 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 aquí se está aquí vivimos en competición en todo el mundo pero lo que a lo que quiere llegar es que aquí también se está intentando y se está consiguiendo ahí es es un tema no está todo México en esto es un colectivo aquí hay gente que está peleando por eso y lo está consiguiendo sí sí como volver a los pueblos como muchas cosas no pero y en la ciudad o sea pero quiero decir con cultura no quiere decir que es que seas un impunto porque vivas en el pueblo lo que no se puede pedir a vivir a un pueblo lo que quiero decir es que eso no se puede pedir que eso ocurra sin conflicto igual que los zapatistas se han tenido que armar y han tenido que pelear para que eso exista la gente que está aquí intentándolo otro tipo de conflictos pero no conflictos del carajo y eso eso creo que es fundamental o sea una cosa que a mí me parece bien importante de entender la forma de organización de las autoridades en México por ejemplo es que no hay aversión al conflicto no claro el conflicto es algo positivo o sea no es algo negativo o sea porque para poder organizarse llegando al consenso se necesita el conflicto y o sea si es verdad que o sea ese video por ejemplo si genera como una imagen bucólica perfecta como o sea como una cosa apreciada pero ya pues o sea haciendo hacia afuera en el contexto hay que pensar que estas son comunidades que están sometidas a constante agresión del gobierno del ejército a la fecha lo cual o sea eso solo es posible porque hay una organización de defensa ¿no? o sea que te hace pensar en qué tipo de ejército es o sea porque es un ejército pero qué tipo de ejército es y qué cosas hace posibilita ¿qué valores tiene? ¿qué valores? y que se relaciona a lo que decía Nieves de las Armas ¿no? o sea como ¿qué valores? o sea sí o sea como que lo hermoso y maravilloso solamente existe porque hay una protección o algo así bueno hay desde luego hay otra medida del tiempo ¿no? eso también puede ser fundamental que hay otra medida del tiempo que el tiempo la vida se utiliza de otra forma aquí se utiliza de otra manera son posibles otras cosas también sin tanta prisa sin tanta presión quisiera cerrar esta parte del zapatismo cerraría esta parte del zapatismo con unas imágenes que grabaron los compañeros periodistas que les había dicho a su vez en el inicio del acto del 25 aniversario que me parecen muy interesantes porque se habla mucho de la muerte del zapatismo de Quillano y de pronto hacen cosas de ese tipo que son simbólicas más que otra cosa ahora lo voy a decir de esa parte lo brutal hace diciembre el 19 en enero primero de enero esta formación reñada es un reñazo pasa con simbólicos de cohesión es un reñazo potente potente este es el músculo que decimos es un reñazo de palito es brutal lo que quiero decir es que esta es una cuestión simbólica que al zapatismo para cerrar le juega mucho en ese terreno obviamente esta gente estos compañeros no atacan no están violentando a la gente se muestran y no dicen nada los que hablan ahí son las compañeras comandantas todo esto está supeditado al poder político y civil lo muestran y entonces a la gente se le revuelve la panza cuando lo ve desde fuera ahora lo que tú decías es lo que pasó fue el 21 de diciembre de 2013 que fue el día en que supuestamente se iba a acabar fue 2014 que supuestamente se iba a acabar el mundo para se acababa digamos el calendario maya y tenía que volver a empezar otra cuenta y pues los zapatistas este hicieron una cosa muy espectacular que fue tomar otra vez varias cabeceras municipales en silencio fue gente de civil ni siquiera con los palitos ni nada fueron 30 mil zapatistas pero en absoluto silencio y de pronto aparecieron pusieron una tribuna en cada lugar y entraban subían levantaban la mano y bajaban uno a uno 30 mil durante todo el día sin decir una palabra y entonces al final del día les voy a compartir el comunicado porque es muy breve este porque además no anunciaron nada y todos yo me acuerdo que empezamos a subir fotos y todo el mundo que está pasando que van a hacer porque eso fueron horas y horas de personas con sus pasamontañas subiendo brazo arriba abajo sí sí y el comunicado es muy es muy y el tema simbolico que decía Beto el tema del pasamontañas que alguna gente bueno hay un problema de Marcos muy famoso de nos tapamos la cara para que lo vieran pero también cómo elimina la individualidad soy parte de un colección y una singularidad que formo parte de un colectivo y cuando me muestro hacia el exterior dentro voy destapado pero hacia afuera voy tapando entonces fue el 21 de diciembre de 2012 y entonces el comunicado es el siguiente ¿escucharon? es el sonido de su mundo derrumbándose es el de nuestro resurgiendo el día que fue el día era noche y noche será el día que será el día democracia libertad justicia desde las montañas del sureste mexicano por el comité clandestino revolucionario indígena comandante general del ZLN su comandante insurgente Marcos es todo de ahí aprendido Ribera escucharlo el solo sonido de la gente caminando eso es brutal pero eso es una novedad de hacer la contra es una es muy rupturista muy comprometida pero es una novedad de hacer la contra y como han hecho la poética política como han podido hacer que lo más duro tenga un sentido poético estimulante es que sus dos frases es el sonido de su mundo derrumbándose es el de nuestro resurgiendo claro pero es una declaración política brutal esta ha dicho su civilización se acabó y nosotros estamos construyendo la nuestra es brutal y no tenemos que mostrarles como lo estamos construyendo si es una de las dos las cuales los últimos años como que no son tan visibles una pregunta es que esto ha creado mucho interés internacional la organización la organización zapatista muchísimo interés internacional a la guía pública si, si, si es un es muy interesante yo les invito a que se claven en la red e investiguen hay muchas cosas hay muchos textos y por supuesto yo creo por supuesto porque las puertas siempre están abiertas me encantaría solamente mire como nos lo hablábamos con Marina y con Beto solamente lean el comunicado de las mujeres zapatistas el último 8 de marzo es una clase de feminismo de avanzada y de contra la estupidez es brutal es larguísimo es larguísimo es complejo hay que leerlo porque ellas y ellos cuando producen tejen muy fino no hay palabra puesta por casualidad seguro que no salen por la calle a pasearse y a exhibirse bueno hacen de todo y en ese comunicado justo queda claro ellas dicen porque el comunicado lo escribieron para cancelar una reunión de mujeres y entonces dijeron es que no podemos ir porque tenemos mucho trabajo entonces tenemos mucho trabajo de autoprotegernos ahorita entonces ahorita no podemos y el encuentro que si se va a hacer sin las compañías zapatistas va a ser ahora a finales de julio en otra zona muy interesante que casi nadie conoce que es la sierra de Santa Marta en Veracruz entonces les parece si tomamos unos minutos de descanso para tirar las piernas pero a 12 en punto nos sentamos para aprovechar bien el tiempo si